Cuando lleguen esos días en que estés tirada cual drapo de piso Tengo algo entre mis manos que quiero mostrarte y es incompromiso Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama Cuando usa la almohada no ve explicación Yo tengo la solución Esta es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dogo por ni un taraba Esta es para vos Si estás deseando hablar como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba Entonces esta es para vos Para vos Esta es para vos Si no encontrarás un caballero amable Que te use la vulva pa' infundar el sable Esta es para vos Esta es para vos La falta de esa aranda te vuelve loca Y los labios te aplauden como aletas de foja Entonces esta es para vos Entonces esta es para vos Y la falta de esa aranda te vuelve loca Y la falta de esa aranda te vuelve loca Y la falta de esa aranda te vuelve loca Gracias.